¡Suscríbete al canal! Bueno, se van a presentar con todos ustedes. ¿Mi sargento? Soy el sargento segundo de cadetes, perteneciente a la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, Roberto López Malo Gómez. Ok, perfecto. ¿Y usted? Soy el cabo de cadetes, de cuarto año, perteneciente a la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, Juan Laue. Muy bien. No sé si están emocionados, yo sí. ¿Por qué? Porque esta es una gran alternativa para todos ustedes, para los que a veces no cumplen con los requisitos para ser piloto aviador y de todas maneras dicen yo quiero estar con aviones y demás. Y para todos los que de verdad dicen no, yo quiero ser mecánico de aviación y todo, así, abastecedor y mantenimiento y todo eso. ¡Todo eso! Ustedes pueden estudiar aquí también en las instalaciones del Colegio del Aire, aquí en Zapopan, Jalisco. Y a mis espaldas estamos viendo, para los que todavía ni siquiera han metido su documentación, no han hecho su registro en línea, nos van a explicar, nos van a explicar qué es lo que estamos viendo. A ver, díganos mi cabo. Sí, mira Alexa, aquí estamos viendo a personal que viene a realizar sus exámenes, sus pruebas físicas para el ingreso a los diferentes planteles militares del Sistema Educativo Militar. Ahorita en estos momentos se están llevando a cabo las diferentes pruebas que realizan y pues el mejor de los éxitos para ellos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban aquí realizando sus pruebas o dónde les tocó hacerlas? Pues la verdad, aquí me tocó hacer mis pruebas físicas. De igual manera, me tocó presentarme aquí en el Centro de Evaluación de Zapopan, Jalisco y pues es un momento muy emocionante estar de este lado, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y a usted dónde le tocó hacerlas? Yo le hice en el Colegio Militar, ahí en Tlalpan. Yo soy de Cuernavaca, Morelos. Y pues, no, imagínate la emoción que sentía, todo el ímpetu que traía de realizar mis pruebas físicas y pues sacarlas con la mejor calificación, los mejores resultados. No, y luego ya que creía más gente, ¿no? Porque justamente es como la Ciudad de México, es donde se juntan todos y aún así, déjenme decirles, no es para que se desanimen, al contrario, es para que le echen muchas ganas. En este momento estamos viendo, nada más es uno de los días, pero están presentándose más de 360 personas a realizar sus pruebas físicas. Entonces, la verdad es que ya, o sea, ya la verdad es demasiada gente y la verdad es que a mí me emociona muchísimo verlos pues porque aparte todos llegamos y nos saludaron muy bonito. Entonces, perfecto. Y aprovechando esta parte, pues obviamente es donde ustedes van a poder realizar sus actividades físicas ya que hayan ingresado al sistema educativo militar. Esta es la cancha de fútbol y como pista de atletismo, ¿no? Sí, pista de atletismo. Así es. Aquí realizan las diferentes pruebas como son el salto de longitud, la carrera de velocidad y pues allá en el fondo podemos ver la prueba de que es de barras de fuerza de brazos. Ok, perfecto. Bueno, pues para que se vayan preparando, para que se vayan animando, para que vayan echándole muchísimas ganas, por favor. Échenle muchas ganas, de verdad. Pónganse a hacer mucho ejercicio porque de verdad se va a necesitar, se va a necesitar. Y pues les deseamos muchísima suerte a todos los que están ahí realizando sus pruebas. Ahí sí se ven en la transmisión. Ya es porque pues ahí se comentan y etiquetan y lo comparten. Ok, perfecto. Vamos a ir al siguiente lugar porque hay otras instalaciones deportivas que es importante que vean. Y quiero comentarles que no vamos a ir a los mismos lugares a los que ya fuimos el día de ayer o no vamos a tratar de repetir. ¿Por qué? Porque es el mismo colegio. Entonces como aulas y dormitorios son muy parecidos entre todos y pues para que podamos abarcar un poquito más de lugares e instalaciones pues vamos a reducirlas un poco a lo que es pues esta especialidad, los de mantenimiento y abastecimiento y sus actividades. Ok, y también vamos a aprovechar y les vamos a mostrar también las instalaciones deportivas con las que cuentan ellos. ¿Estas son canchas de básquetbol? De este lado tenemos la cancha de usos múltiples donde los cadetes en nuestro tiempo de deportes podemos hacer varios deportes como lo están viendo básquetbol, voleibol, incluso se puede armar la reta de fútbol. Por otro lado, del lado izquierdo tenemos la cancha de front tenis donde de igual manera tenemos un equipo de front tenis cada escuela y cabe mencionar que no todas las unidades son contadas las que tienen este tipo de instalaciones que pues en verdad son de primer nivel, tanto académicas como deportivas. Perfecto, ok. ¿Cada cuándo se usan estas instalaciones? Por ejemplo, o sea, ¿los cadetes ya las usan diario o cada cuánto se usan? Pues mira, tenemos diferentes horarios acoplados todos a nuestra distribución semanal de tiempos y dependiendo de lo que esté señalado en el mismo, pues puedes venir a jugar o practicar algún deporte. Normalmente tendremos acondicionamiento físico general que es correr, correr la mayoría del tiempo y prepararnos para la prueba final de que realizamos o las pruebas semestrales que realizamos aquí en el Colegio del Aire para evaluar la capacidad física. Ok, perfecto. Ahora cuéntanos un poquito acerca de los interplanteles, esos juegos, juegazos que se avientan entre distintos equipos que son de las diferentes escuelas que pertenecen a la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Entonces, cuéntenos un poquito, ¿qué tan emocionante es para ustedes esto de los interplanteles? Pues, por ejemplo, aquí en la Plaza de Zapopan, contamos con las escuelas de transmisiones que igual vienen aquí a los interplanteles, la Escuela Militar de Especialistas de Fuerza Aérea, la Escuela Militar de Aviación y la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Son las cuatro escuelas que competimos aquí en los diferentes deportes, tanto natación, voleibol, tenis, básquetbol, entre otras actividades, incluso como carrera, todo lo que tenga que ver con atletismo. Y pues la verdad es algo muy interesante y muy divertido, ya que pues hace todo más práctico para nosotros. Ok, perfecto. Ahora vamos a platicarles un poquito acerca de sus carreras. Entonces, el ser de mantenimiento y abastecimiento, ¿qué involucra? Pues, desde mi persona, que estoy en la carrera de abastecimiento de material aéreo, tiene que ver en sí en todo lo que es la logística aérea. No sé si me explico, contabilidad, administración, entre otras cosas, es lo que abarca mi especialidad. Ok. Como mecánico, aquí mi compañero Láguez, ¿les puede dar una explicación? Pues mira, como en este planteo nos preparamos física, cultural y psicológicamente, realmente para ser los futuros mandos de las bases aéreas, que es a donde una vez egresados vamos a llegar. Las diferentes especialidades que conforman esta escuela son cuatro, como ya lo mencionó mi compañero, es abastecimiento, mantenimiento, electrónica y armamento. Cada una de ellas tiene una función diferente en los hangares de mantenimiento, en los escuadrones aéreos. Los electrónicos se encargan de verificar todos los sistemas de comunicación, de instrumentación de la aeronave. Los mecánicos, por otra parte, vemos el sistema de aterrizaje, de las hélices, de los motores, del fuselaje, del empenaje, entre otras cosas. Y los de armamento son los que se encargan de artillar las aeronaves que tiene disponible la Fuerza Aérea Mexicana. O sea, básicamente, pues, tienen en sus manos bastante responsabilidad, porque llevan la mano, aparte de los pilotos de pasajeros, de todo lo que trae adentro una aeronave, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces trasladan insumos, o trasladan maquinaria, trasladan un montón de cosas, y básicamente, pues, es responsabilidad de ellos que todo esto llegue sano y salvo. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Entonces, la verdad es que es una responsabilidad muy, muy grande. Ok, perfecto. Ahora, cuéntenos un poquito, mi sargento, ¿qué es lo que lo hizo decir? Yo quiero ser un cadete del Colegio del Aire y de, me dijo que ustedes de abastecimiento, ¿verdad? Abastecimiento. Bueno, pues, yo cuando egresé a la preparatoria, me puse a hacer mi tabla de comparaciones de qué me conviene y qué no. Entonces, chequé todo lo que me ofrecía el sistema educativo militar, que yo que soy aquí de Jalisco, que me ofrecí el Colegio del Aire. Y la verdad, siempre me ha interesado bastante lo que es la logística, y pues, qué mejor que la logística aérea. Es por eso que, pues, me llamó mucho la atención ingresar aquí en la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Ok, perfecto. ¿Y usted, mi cabo, qué fue lo que dijo, yo quiero, yo quiero ser de mantenimiento? Pues, mira, la verdad, la primera vez que yo tuve un contacto así con personal militar fue en un desfile militar en 16 de septiembre allá en la Ciudad de México. Acudimos con mi familia y, pues, todo súper padre, ¿no? Se sentía el orgullo de ver a tantos cadetes desfilando. Y, pues, fue tanto que yo dije, no, pues, es que yo quiero estar ahí. Y, pues, mira, tantos fueron mis ganas que aquí estoy. Ok, perfecto, muy bien. Ahora, vamos a hablarles un poquito acerca de las pruebas que, por ejemplo, ustedes, las mismas pruebas que ellos están presentando, ustedes las presentaron en algún momento. ¿Consideran que las pruebas físicas son difíciles para poder ingresar al sistema educativo militar? Pues, la verdad, no considero que sea cosa del otro mundo, ya que, pues, en verdad no es mucho lo que se necesita, sino, pues, echarle ganas, ¿no? Esfuerzo, dedicatoria. Porque, generalmente, los que reprueban el examen, el examen físico, es en natación. Natación y salto de decisión es lo que a muchos les detiene. Que, pues, yo les recomiendo enfocarse en eso, si le tienen miedo a las alturas. La verdad es que es un, es todo un tema, porque incluso, o no sé si a ustedes les pasó, pero, híjole, la verdad el salto de decisión es, es algo súper... Fácil. Nah, ya no. Fácil para algunos, ¿no? Sí, no, no, o sea, por ejemplo, irónicamente, así, y me cago así como... Aparte, los que tenemos la cabeza un poquito más arriba, pues, yo creo que nos vemos más alto, ¿no? No, y la verdad es que sí es, es justamente, pues, como lo dice su nombre, ¿no? Es una decisión que se toma nada más de dar el pasito, y ya nada más esperar el guamazo, ¿no? Pero, este, pero la verdad es que sí es algo muy difícil, es algo que sí es difícil, creo que es difícil psicológicamente. Psicológicamente, más que nada. Estar preparado, ¿no? Para, para recibir el impacto. Yo, la verdad, la primera vez que lo hice, pues, sí fue algo que, que me llenó de emoción, pero al mismo tiempo de miedo, porque nunca lo había hecho. Entonces, llegar y ver la fosa de clavados y, y cinco metros, pues, sí dije. Pero, tiene razón mi, mi sargento malo, como, con dedicación y con esfuerzo, todo se puede. Ok, perfecto. Ustedes, ah, aparte, estas, estas escuelas, ¿también se pueden ingresar mujeres? Pues, en nuestra, en la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento, en el año pasado, en el 2020, recién se abrió la convocatoria para que las mujeres pudieran ingresar por primera vez a la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. De igual manera, pues, en el año pasado, se, pues, llegó la primera oficial como instructora de nuestra escuela. Entonces, ya contamos con una mujer oficial. ¡Eh! Tómenle nota, ya pueden ingresar mujeres, ¿eh? Para que no digan, ah, ¿por qué no me ha hecho hombres? Porque ahorita son de cuatro años. Ok. ¿Qué estamos viendo? Cuéntenos. ¿Aquí quién nos va a dar la explicación? Pues, aquí estamos en el taller de motores, donde mi compañero Laue, que está en la especialidad de mecánico, les va a dar una breve explicación de lo que estamos viendo ahorita. Ok, perfecto. Bueno, como personal de mantenimiento de aviación, en estos talleres es donde aplicamos los conocimientos adquiridos a lo largo de nuestro plan de estudios. Aquí podemos ver un motor de reacción y de este lado podemos ver un motor de combustión interna desarmado. Este tipo de práctica la realizamos aproximadamente en segundo año, cuando somos cuarto semestre, porque es cuando llevamos la materia de motores de combustión interna. Mientras tanto, los otros motores que puedes ver son motores de reacción, los cuales hasta el término de tercer año, que es ya el sexto semestre, es cuando comenzamos a ver el mantenimiento del motor de turbohélice, que lo tiene la aeronave Pilatus PS7. Y eso es básicamente ser como, por ejemplo, obviamente el mecánico del automóvil, que yo creo que un buen mecánico sabe desarmar y armar todo un carro, volver a armarlo y todo. ¿A ustedes también les enseñan así a conocer las piezas que conforman a una aeronave, no? Pues mira, la verdad, es muy fascinante conocer lo que hacemos. Cuando tú desarmas un motor, la primera vez que lo ves, como viste todo teórico, al momento de llegar a la práctica, pues sí te causa mucha confusión, ¿no? El saber qué estoy haciendo, qué estoy moviendo. Sin embargo, pues sí tenemos el conocimiento y nos dedicamos a lo que es desarmar y todo esto, siempre con una conciencia situacional del riesgo que ello conlleva. O sea, de que debemos de hacer las cosas bien, porque una aeronave lleva con ella personas, tripulación, insumos, como bien lo dijiste, y pues este armamento, ¿no? Ok. ¿Cuánto mide usted? Un 88. Sí, ya vi. O sí, ya me apercaté. Ok, ¿esto es ya de armamento aéreo? Pues incluso aquí este es como, más que nada es para que el personal de armamento aéreo pueda tener sus prácticas de cómo artillar la aeronave Pilatus PS7. Ajá, ok. De aquel lado tenemos, pues igual, el armamento que usan en las diferentes aeronaves, como lo que son los helicópteros. O sea, ¿a ustedes les pareció como fascinante todo esto del armamento también aéreo, todo? O sea, es más, o sea, cuenten lo que ustedes sienten cada vez que están en esa escuela estudiando esto para que justamente les puedan contagiar a todos estos muchachones, el hecho de que lleguen a estudiar lo que ustedes ahorita ya están a punto de egresar y realizar. Pues mira, simplemente desde pequeños, cuando tú ves una aeronave volar, ahora sí que surcando en el cielo, ¿no? Como dice mi porra de la escuela, pues es algo simplemente maravilloso y fascinante. Entonces, pues cuando ves una de la Fuerza Aérea, un helicóptero artillado, pues dices, no hombre, esto es de otro mundo, ¿no? Sinceramente. Es algo que a mí en lo personal me llena de orgullo. Creo que es una carrera muy interesante, muy importante y pues, ¿qué te diré yo, no? Que soy un amante de las aeronaves y de la aviación, pues es lo mejor que me puede estar pasando en esta etapa de mi vida. Ok. ¿Alguna vez de chiquito, o sea, de verdad, yo creo que muchos decimos, ay, yo quiero ser abogado, o ay, yo quiero ser bombero, ¿no? O muchas cosas así. ¿Alguna vez usted dijo, yo voy a ser, yo voy a ser el que arma y desarme el motor de un avión? O sea, sí, de verdad, era algo que usted lo veía como, o sea, sí, como algo que quería ser y podía llegar a ser. Pues mira, la verdad, yo entré en una etapa de confusión cuando de pequeño porque como todo es el sueño de ser médico y de ser, no sé, bombero, ¿no? Y yo, la verdad, tenía mis intenciones eran estudiar algo relacionado a las ciencias de la salud. Sin embargo, pues con mi papá siempre tuvimos la oportunidad de meternos en cosas de mecánica, de mantenimiento de vehículos. Y pues, cuando estaba leyendo la convocatoria, dije, ¿sabes qué? Lo mío no es medicina. Ajá. La convocatoria para el sistema educativo militar, lo mío no es medicina. Y me di cuenta que estaba la carrera de la licenciatura de aeronáutica militar en la Escuela Militar de Mantenimiento y Abastecimiento. Y pues, bueno, me puse a leer más acerca de de lo que me ofrecía y pues mira, aquí estoy y pues es la mejor decisión que he tomado. Ok. Mis agentes, háblanos un poquito de las materias que lleva usted en su en su carrera. Pues en nuestra carrera, el primer año pues vemos tronco común, lo que es legislación. Lo básico de que tiene que aprender un militar, ¿no? Ya conforme vamos avanzando en la especialidad, nos van metiendo materias como administración de operaciones, logística militar. En mi caso tenemos combustibles y lubricantes, que vemos qué tipo de combustible usa las diferentes aeronaves con las que cuentan la Fuerza Aérea. En el caso de los electrónicos, ven materias relacionadas que tengan que ver con la electrónica, ¿no? En mecánicos me parece que ven motores a reacción y pues vemos ciertas materias que tienen que ver de igual manera con la, se podría decir, la legislación. Ok, perfecto. ¿Qué es eso de motores a reacción? Pues mira, ese tipo de materias, como especialistas, todos llevamos materias que nos ayuden a especializarnos, vaya, en lo que queremos o en lo que vamos a aplicar en un futuro, ¿no? Cuando lleguemos a nuestras unidades. Nosotros, como personal de mantenimiento, llevamos a cabo, tenemos las materias de mantenimiento de motores recíprocos, de combustión interna, mantenimiento de motores a reacción, turbo eje, turbo fan, mientras que los electrónicos llevan materias además demasiado interesantes, como electricidad, magnetismo, radiocomunicación, electrónica, radares, o sea, son materias demasiado interesantes pero que te adentran en lo que en un futuro vas a llegar a ser a tu unidad. Ok, perfecto. Ahorita nos van a llevar, nos van a dar un super ultra mega tour por hangares. Angares. Vamos a ir a los hangares para que ellos nos puedan explicar un poquito más de todo esto. Obviamente ya como ya posicionado en un avión, ¿no? Ahorita lo acabamos de ver ya fuera del avión. Vamos a ver cómo funciona o cómo funciona en una aeronave, ¿no? Ya sea de a la rotativa o de a la fija. Ahorita vamos al centro de estremiento de helicópteros, es a la rotativa. O sea, te vamos a llevar y te vamos a divertir. Por favor. Excelente. Oh, muchas gracias, mis agres. Oh, muchas gracias, qué amables. A ver. Y así quiere usted de este lado para que me vaya contando. Ok, ahora cuéntenos, ¿qué le dijeron sus papás? ¿Qué le dijeron sus papás cuando dijeron? A ver, un poquito más para allá. ¿Qué les dijeron sus papás cuando dijeron voy a ser militar, quiero ser militar? Pues a mi mamá le causó un gran orgullo, tanto a mi mamá como a mis hermanos, igual pues a mi familia, ¿no? Que soy el único hijo de mi mamá que causó alta en el ejército y fuerza aérea. Y pues más que nada esto me llamó mucho la atención ya que mi papá y mi abuelo igual pertenecieron a la fuerza aérea, entonces pues quise seguir en algo sus pasos, ¿no? Ok, perfecto. ¿Y usted qué le dijo a su mamá? No, pues yo el orgullo. Yo la verdad cuando empecé a aplicar para mis exámenes para entrar al sistema educativo militar, pues le dije a mi papá y le dije, no, pues es que la verdad voy a aplicar mis exámenes para el sistema educativo militar y pues a ver qué sale. Él me dijo que sí estaba consciente, que iba a estar enterrado cuatro años, la verdad no le estaba tanto, pero pues se va acostumbrando a un honor, la verdad, a este tipo de vida y a todo lo que hacemos en el medio militar. Oiga, sí, justamente hablando de todo esto de el estar en calidad de interno, ¿cómo lo sobrellevan o cómo fue para ustedes acostumbrarse justamente a esto de que no van a salir? O sea, sí salen los fines de semana, pero en realidad, pues cuatro años están metidos aquí completamente. Pues más que nada la transición de civil a militar es algo a lo que muchos, pues se nos complicó más, ¿no? Porque generalmente todos venimos de procedencia civil, entonces nadie estaba acostumbrado a los cambios de horario, levantarse temprano, a estar haciendo diferentes actividades a las que no estábamos acostumbrados, como marchar con armamento. Aquí en la plaza de maniobra se nos da instrucción de orden cerrado con diferente tipo de material y pues es algo que sí nos causó algo de impacto. Ok, ahora, ¿cómo es el día a mi cabo de un cadete? O sea, ¿cómo nos puede decir así como de los horarios y todo eso? Pues mira, un día de un cadete es muy interesante. Empezamos actividades desde las seis de la mañana con la primera lista del día. Posteriormente de eso pasamos al comedor a recibir nuestros alimentos del día para poder tener una jornada muy buena, ¿no? Acudimos al área de aulas, que es donde tomamos nuestras clases, de un horario de siete de la mañana a una de la tarde. Y a la una de la tarde nos preparamos para ir al siguiente comedor, donde pues igual una vez posterior a esto, seguimos en clase algunos, mientras que otros pues nos preparamos, por ejemplo, ahorita para el tema de la investigación que es la tesina. Y después de esto es donde vamos a orden cerrado. En orden cerrado realizamos el registramiento para marchar con armas, sin armas, con diferentes categorías que hay dentro del orden cerrado, como son los escolta, los guioneros, gallardeteros y pues orden cerrado de infantería, ¿no? Como tal. Ok, ¿a usted qué le pareció la primera vez que marchó y traía pues su arma y todo eso? Y al final, nosotros lo sabemos, ¿no? Cuando a veces somos nuevos y no nos sales, ¿otra vez? Y otra vez. En lo personal, cuando llegamos al curso de adiestramiento allá en México, que fue el cambio, nos dieron las primeras instrucciones de orden cerrado. Todo fue con el arma FX y pues la verdad es algo que está súper padre, ¿no? Porque todos vemos los desfiles militares y en algún momento decimos, ojalá me tocara estar ahí, ¿no? Una vez que llegamos aquí al colegio del aire, nos separaron por grupos a los que quisieran. En mi caso, yo desde que entré de primer año, me llamó la atención la escolta. Porque pues la escolta es la que porta la bandera y siempre me llamó la atención. Y dije, yo quiero ser escolta y yo quiero estar en la escolta. Y afortunadamente, cuando llegué aquí, se me dio la oportunidad de que pertenecer a la escolta. Y gracias a esto, pues he conocido bastantes lugares. En mi caso, me tocó conocer el país de República Dominicana. Igual portando el Ávaro Patrio. Y pues la verdad es un gran orgullo poder pertenecer a ese acto. Ok, perfecto. ¿Y usted, mi cabo? No, pues mira, para mí más que nada el orgullo de pertenecer a una institución con esta lealtad y con esta devoción hacia lo que hace, ¿no? Siempre para mí es un orgullo estar aquí encerrado y preparándome para que la población mexicana pues pueda descansar sabiendo que alguien está protegiendo y resguardando el espacio, ¿no? Además también de que pues he llegado a conocer varios lugares. Conocí Veracruz, ya conocí Veracruz. He ido varias veces a la Marcha de la Lealtad que se realiza ahí en la Ciudad de México. Además del desfile militar. Y pues es un orgullo, te digo, como te decía, un orgullo que la gente te esté viendo y te está apoyando y pues que se emocione, ¿no? No hay satisfacción para mí más bonita que ver a un niño que te salude con un saludo militar y que tú le respondas y que vea la emoción, la emoción que genera su rostro. Es una gran satisfacción. Hay muchas personas que ahorita, o sea, en la actualidad tienen todavía muchísimas dudas para ingresar al sistema educativo militar. Obviamente ustedes se pueden imaginar cuáles son las cositas que le causan ruido, que son de que los militares y la disciplina y absolutamente todo. Entonces, ¿qué les pueden decir a todos ellos? Pues, yo les puedo decir que los militares no somos así como nos tienen contemplados, ¿no? También somos algo flexibles, ya que pues ya una vez ingresando al sistema educativo militar, podemos hacer diferentes actividades como deportes, culturales, entre otras cosas que pues allá afuera no tienen conocimiento, ¿no? Ok, ¿y usted qué nos podrá decir? Pues mira, yo a todos los que tienen todavía dudas, les quiero decir que pues no tienen por qué realmente somos personas, somos humanos y lo que sí vamos a tener bien marcado es el sentido de la disciplina. En todo momento vamos a ser muy disciplinados y vamos a hacer lo que nuestras leyes y reglamentos digan. De ahí en fuera seguimos siendo personas y somos tratados como tal, ¿no? No tenemos por qué sentir esa duda de cómo va a ser, qué voy a hacer, o sea, simplemente toma la decisión y pues a lo que venga, ¿no? A lo que acoplar. ¿Qué fue lo que les agarró a ustedes de sorpresa cuando ingresaron, no? Por ejemplo, yo, a mí lo que me agarró mucho de sorpresa fue que al ingresar, yo era, o sea, obviamente, yo soy oficinista, entonces yo me iba a dedicar a cosas administrativas y me dijeron, no, de todas maneras tienes que hacer un adiestramiento militar y yo, ¿qué? ¿como por? Entonces, a mí eso me agarró mucho de sorpresa. Algo que a ustedes les haya agarrado de sorpresa cuando ingresaron que fue como de, ¿en serio esto se hace? O así, no sé, algo que de verdad ha sido como muy, muy raro para ustedes. Pues mira, yo tengo también muy marcada la primera vez que llegué aquí, tuvimos un curso de ambientación que duró 15 días. Cuando lo terminamos, recuerdo venir aquí a esta pista de aterrizar y despegue y ver una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana y decir, me voy a subir a eso, porque yo nunca en mi vida me había subido una aeronave. Y el saber que me estaba esperando, pues sí fue algo que me llenó de satisfacción. Y ya después me dicen, no, pues que los de mantenimiento van a estar como tripulación en las aeronaves y van a estar en constante vuelo. Pues también, imagínate, eso me llenó mucho de asombro, la verdad. Además, pues ya cuando llegamos a nuestro curso de adiestramiento militar en la Ciudad de México, en el Colegio Militar, pues también todas las actividades que realizábamos, ¿no? De militar básico individual, pues. Ok, ¿y usted? Pues cuando llegué al Colegio Militar, la verdad, me causó gran impacto la infraestructura porque es algo impresionante, ¿no? Y de igual manera yo jamás tenía pensado que iba a llegar a hacer eso, ¿no? Como nado táctico, nadar con uniforme, aventarme de la plataforma con el uniforme que llevas puesto, el de campaña, entre otras actividades, ¿no? Que, pues la verdad, no me las esperaba que eran esas. En algún momento, en su adiestramiento básico, eh, aún hubo gente que decía y se daba cuenta de que eso no era lo suyo, ¿verdad? O sea, que se desertaba o no sé si podía a su baja o algo así, pero el punto es que les tocó ver eso. ¿O alguna vez ustedes pensaron en decir, Jesus, ¿qué hago aquí? Pues, la verdad, desde que entré yo sabía lo que venía, ¿no? Que iba a tener que regirme sobre leyes, reglamentos, órdenes, porque como en todos lados hay superiores. Y lo que muchos de mi generación que me tocaron, que pidieron su baja, no toleraron que les dieran órdenes, simplemente por el hecho de que no estaban acostumbrados y a levantarse temprano, no, era algo a lo que no tenían, no estaban acostumbrados. Ok, ¿y usted? Pues, yo es como todo, muchas veces sí lo pensé, la verdad, por extrañar a la familia, más que nada, ese núcleo familiar donde siempre te desenvolviste. Pero ya sobre la marcha, pues, te vas dando cuenta que realmente es lo que quieres y te llena de orgullo y satisfacción, entonces, pues, ¿qué te diré? Ok, perfecto, ahora vamos a desplegarnos, ya estamos llegando aquí a la... Al centro de adiestramientos de helicóptero. Centro de adiestramiento de helicóptero, muchachos, vamos a bajar en unos momentos, en unos pequeños momentos, dejen que el señor teléfono baje. Oh, muchas gracias. Espero que no haya golpeado mi cubrebocas con el... Ok, perfecto, vamos a ir de este lado, déjenme decirles que este fue el primer lugar en mi vida, aquí, donde vi luciérnagas. Nunca había visto luciérnagas. ¿En verdad que habías venido aquí? Ya, 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 ya habíamos venido aquí, en octubre más o menos venimos a hacerle una entrevista a Mariano Arceo, y ahí nada, estuvimos en su alberquita y todo el show, y todo el show. Dice mi... Ok, vamos a ir con la siguiente pregunta. ¿Acerca del examen cultural? ¿Ustedes lo vieron difícil o sintieron que de verdad era como algo muy difícil? Pues difícil como tal, no, porque es igual que otras universidades, no tiene nada del otro mundo, simplemente es estudiar, incluso el sistema te da todo lo que es, todas las materias que van a venir, entonces uno ya puede prever y ir estudiando lo que va a venir en el examen. Ok, ¿usted? Sí, sí, pues te preparan con el tema y bibliografía para que lo estudies y posteriormente a esto, pues ya lleves más o menos un conocimiento de lo que va a tratar tu examen. A mí en lo personal se me hizo un poco difícil porque yo estudiaba en la preparatoria la rama biólogo, este, médica bióloga, pues era laboratorista clínico y pues sí fue algo... Muy nuevo para mí. Ok, perfecto. Obviamente en todas las instalaciones se llevan a cabo todavía todas las medidas de, pues de sanitización y todo eso, pues prevención ante el COVID. ¿A ustedes les pegó mucho en la parte de como clases y demás? Pues sí, no, porque aparte no son muy, o sea, clases muy teóricas, ¿no? O sea, ya creo que en cuarto año son clases muy prácticas, entonces el hecho, por ejemplo, de esta pandemia, este, ¿cómo, cómo fue el manejo para que ustedes no se atrasaran en sus, pues sí, en sus actividades? Pues el plan de estudios no se modificó para nada ya que el sistema, pues se adaptó increíblemente y mediante plataformas, ¿no? Como lo eran, pues, todas las videoconferencias, ahí nosotros recibíamos las clases, subíamos trabajos a una plataforma que era especialmente para nosotros, entonces no se perdió para nada el adiestramiento tanto militar ni materias. Ok, perfecto. ¿Y usted para eso de la desarmada y armada de allá? ¿Se compró unos legos? Pues mira, para mí la parte práctica sí fue bastante difícil porque todo lo que veíamos era demasiado teórico, sin embargo, cuando regresamos otra vez a las instalaciones del Colegio del Aire, fuimos llevados directamente a la práctica, o sea, lo que ya viste teóricamente ahora lo vas a aplicar en los hangares de mantenimiento y pues créeme que realmente no sentí mucho la diferencia porque, pues sí, aprendí yo bastante bien, ¿no? Bastante bien y entonces, pues, aquí estamos pese a la contingencia, ¿no? Ok, perfecto. ¿Ahorita hacia dónde nos estamos dirigiendo? Ahorita nos estamos dirigiendo aquí al depósito destacado de unidad, donde este es un depósito a nivel escuadrón, como lo que es aquí el centro de instrumentos de helicópteros, donde el personal tanto de electrónico como de mantenimiento puede venir a solicitar el material que necesita la aeronave a la que le está haciendo una falla. De igual manera, el almacén se divide por sistemas alfanuméricos, tanto material electrónico, material como tuercas y material más que nada delicado como lo que son los radares, en este caso de los electrónicos. El depósito destacado de unidad más que nada abastece a lo que es esta unidad. Aquí se encarga de abastecer al personal de mecánicos o electrónicos que vienen por necesidades que tienen las aeronaves en caso de que alguna parte fallara. Aquí es donde vienen, las solicitan y el personal de abastecimiento o material aéreo se las brinda. Ok, perfecto. Ok, vamos a ir a este lado porque justamente ya aquí en mi cabo nos va a enseñar un poco, bueno aquí también en mi cabo nos va a enseñar uno de los helicópteros que se encuentran en este hangar. Y cuéntenos, ¿qué helicóptero es este? Mira, es un helicóptero B-206, es utilizado para el adiestramiento del personal que aquí se adiestra. Es una aeronave perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana que únicamente cumple esa misión de adiestrar al personal que se va a especializar en ala rotativa. Y pues a este tipo de aeronaves, el personal de egresado de la Fuerza Aérea Mexicana de Mantenimiento y Abastecimiento se encarga de brindarle el mantenimiento para que se encuentre en óptimo. Perfecto, ahora, ¿qué diferencia hay, obviamente parte del tamaño, qué diferencia hay entre ese helicóptero y ese helicóptero que por ejemplo ahorita lo van a ver y está enorme? Y aparte que estamos viendo que su nariz ya está abierta. Pues mira, las diferencias son muchas veces las configuraciones, estas ya vienen establecidas en el manual, me refiero a capacidad de carga, de máximo, de todo ese tipo de especificaciones que vienen ya escritas en el manual. Lo que estás viendo en la nariz está abierta, es el sistema de baterías, ahorita se le está dando el mantenimiento, eso es por parte del personal de electrónica, especializa en electrónica de aviación, y pues es básicamente de lo que se encarga el personal en electrónica, mientras que es de mantenimiento, pues de todas las partes, pues mecánicas en aeronaves. Ok, vamos allá, les pregunto, ¿cómo se designa a quién se va a dedicar a estar como en aves, es que como estoy viendo los pajaritos, en aeronaves de ala fija o de ala rotativa? ¿Se les asigna, o ustedes eligen, o cómo? Pues una vez que el personal egresa, uno le da la posibilidad de poner a qué unidades le gustaría caer, ala rotativa o ala fija. Depende mucho de las necesidades que tenga la Fuerza Aérea Mexicana del personal, entonces puede variar tanto con ala rotativa como con ala fija. Ok, ¿y en el caso de mantenimiento? En el caso de mantenimiento y electrónica, una vez egresados, recibimos un curso especializado en la aeronave sobre la que vamos a estar trabajando como sostenientes, y pues es en ese curso donde aprendemos todo lo relacionado con la misma. Ok, excelente. Muy bien, algo que ya le queda nada más comentar a los chicos por último, para que no se nos desanimen, de que al final, pues, participan de verdad muchísimos chicos a nivel nacional, y son muy, bueno, en comparación obviamente todos los que participan, son muy pocos los que quedan. ¿Qué palabras les pueden dar para que no les echen ganas, no se desanimen, si lo pueden dar otro año a lo que le intenten, otro año? Pues que le echen ganas más que nada, y pues se pongan a estudiar lo que viene en sus temarios, ya que viene todo, tiene la facilidad del internet para preguntar, buscar, incluso en apoyarse con conocidos. Es importante también tener en cuenta que no todos entran, más que nada se los menciono, lo más difícil para todos, para toda la mayoría, es el salto de decisión, que es la plataforma de 5 metros, entonces, pues, enfocarse, ¿no?, en lo que es su debilidad. Sí, esa decisión creo que es lo más difícil de hacer. Bueno, creo que me químico y sargento no, pero creo que para los motores como mi cago y yo, sí fue muy difícil. Ok, ¿y ustedes quién les puede recomendar? Pues, ninguna otra cosa más que el ímpetu, las ganas y la verdadera satisfacción de entrar a una escuela militar. Si tú te preparas y te decides a lograrlo, pues nada se te podrá imponer. Al final de cuentas, la decisión la tomas tú y tú eres el que te vas a preparar y el que va a tomar las mejores decisiones para su vida y para su futuro. Oigan, también es muy importante también que sepan que, por ejemplo, aquí también cuentan con, pues, con internet, todo, de verdad, todo, y pueden hasta haberme hecho con ese internet y está a nivel de todo el campo, de verdad, es una sala esquinita que esté libre de ese internet y es para uso de absolutamente todos ustedes. Obviamente con sus limitaciones, porque obviamente hay limitaciones en cuanto al uso del teléfono celular, porque estamos hablando de instalaciones militares, no porque seamos sangrones, sino porque somos instalaciones militares y hay disciplina. Antes no se permitía el teléfono celular, definitivamente era algo que no se permitía y hemos ido evolucionando y nos hemos ido adaptando a las necesidades y ahora se permite en ciertos espacios, a ciertas horas. Entonces, pues, en realidad militares, o sea, lo tienen todo para estar aquí. Algo también que ustedes nos han mencionado antes del equipo de cómputo, ¿no? Ah, así es. Pues, fíjate como vicentes, pertenecientes a la escuela, al sistema educativo militar, se nos facilita a todo el personal un equipo de cómputo. Este equipo de cómputo, pues, es de uso personal y, pues, imagínate, es una gran ayuda para el desarrollo de nuestras actividades académicas, ¿no? Y, pues, sí, nos ofrece demasiadas ventajas también en el sistema educativo militar. Una de ellas, pues, es una percepción recreativa estudiantil, la cual consta de un pago semanalmente al personal de cadete, que son de setecientos pesos al personal que acaba de tener un ingreso y que no tiene ninguna jerarquía. Ochocientos pesos al que recibe la jerarquía o la distinción de cadete de primera. Nuevecientos pesos al personal de cabos, como yo soy yo. Mil pesos para el personal de sargentos. Y existen sargentos primeros, los que reciben una percepción de mí siempre. O sea, dejen, si hay chicos que han logrado incluso comprarse, ya estudiando decir, su primer teléfono celular, ¿no? O sea, ya ellos, porque obviamente lo compran los papás también, ¿no? Pero que ya tú te puedas comprar tu primer teléfono celular y siendo estudiante, la verdad, o sea, ¿qué le piensan? Y aparte, ni siquiera tiene que comprar el super plan, porque, pues, aquí les da mi carnet todo el tiempo. Entonces, no hay nada que pensar, lo más difícil es tomar la decisión para ingresar, y eso es en realidad, tú sabes decir, lo voy a intentar, a ver qué pasa. Mucha gente ingresada así queda y ha sido lo mejor que le ha pasado en su vida. Y además recuerden que van a regresar de aquí como subtenientes, que la verdad es que es un grado bastante respetado en el ejército, porque pues ya eres oficial, o sea, ya estás más para allá que para acá, ¿no? Entonces, para que todos les echen ganas, realicen su registro, les quedan tres días para realizar su registro, y les queda, tienen hasta el 18, los que hicieron el registro el 15, tienen hasta el 19 para entregar documentación, ya vieron cuantos ahorita ya venían a hacer sus exámenes, o sea, de capacidades físicas, entonces, échenle ganas, ya no se tracen, no sean decidiosos, no dejen para mañana, los pueden hacer hoy, señor teléfono. Y recuerden que todo esto también tiene que ser con un, pues con un sincero valor de servida de nuestro país, porque todo el mundo lo estamos haciendo justamente por eso. Cada, aquí el compañero mecánico lo puede decir, si le falta una pequeña tuertita a un motor, no funciona, o sea, no funciona o algo puede pasar, ¿no? Entonces, así somos los mismos del Ejército y Fuerza de Americanos, cada uno cumple con su labor desde su trinchera, no hay un trabajo más importante que el otro, pero todos somos un equipo, todos tenemos que trabajar como tal, y todos tenemos que comportarnos como tal, rescatando el trabajo de mantenimiento de aviación, de abastecimiento, de la oficinista, de absolutamente todo. Entonces, échenle muchas ganas, sea la trinchera desde la que vayas a estar apoyando a nuestro país, rasgo, de corazón, siempre con la vocación de servir a México. Cuídense mucho, Dios en la zona aérea, bueno, para allá vamos a, con los de las especialistas de la Fuerza Aérea, controladores de vuelos, meteorólogos, todo eso entonces, para que no se lo pierdan. Y si se perdieron las mismas transmisiones, recuerden que los pueden ver en la página oficial de la Secretaría de Defensa Nacional, Dios en la zona aérea, bueno, muchas gracias, un émesis, y mi no, les tengo el apoyo, recuerden el 19 de febrero, es el día de la Fuerza de la Fuerza Aérea Mexicana, viene nuestro día, así que nos esperamos con las respectivas mañanitas, mariachis, ahí sí, pues, para que pasen a felicitar a todos de sus compañeros que han trabajado realmente todos los días, por tu país, por ustedes, por sus familias, a tu futuro, dile presente, la edición que mandes hoy, va a ser un resultado de lo que vaya a suceder mañana, así que cómala desde el día de hoy, quédense mucho y nos vemos mañana, con la formación, bye.